El nuevo Motorola One se presenta en México y en este caso tenemos las primeras impresiones de este nuevo teléfono, así que sin más que decir, comenzamos. El Motorola One cuenta con un diseño bastante interesante y completamente diferente a lo que estamos acostumbrados, en este caso tiene un material de construcción en cristal y la adición del famoso notch, dándole una apariencia más limpia y con un mejor aprovechamiento de su pantalla que es de 5.88 pulgadas en resolución HD+. La huella dactilar se encuentra en la parte trasera en el logotipo de Motorola, realmente en una posición muy cómoda. El aspecto del diseño fue un cambio que me gustó, no pierde el feeling de calidad, sin embargo me recuerda mucho a Apple. En su parte interna encontramos un procesador Snapdragon 625 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante microSD, además de su autonomía de 3000 mAh, por supuesto con carga rápida. La principal característica de este dispositivo es la presencia de Android One, esto te asegura dos años de actualización del sistema operativo y tres de seguridad. Así que dentro de lo más limpio en software, aquí lo tenemos. Hablando de su doble cámara, en este caso cuenta con un sensor principal de 13 MP y otro adicional de 2 MP, los cuales a grandes rasgos lucen correctos, tuvimos la oportunidad de realizar un par de fotos, sin embargo, ya en el review les contaremos que tal está. La cámara frontal es de 8 MP, trae unos añadidos también muy interesantes. En fin, el precio del Motorola One es de 8 mil pesos mexicanos, un costo algo elevado sinceramente, como primeras impresiones el equipo cumple perfectamente como un gama media, pero ahora falta probarlo si realmente nos da algo adicional ¿no? Y bueno amigos, ya en algunos días van a poder comprarlo sin mayor problema, en este caso el equipo me gustó, realmente creo que cumple con lo que promete, sin embargo, falta probarlo a más detalle y sacarle el mayor partido posible a lo que es su nueva versión de Android, en este caso estoy bastante emocionado por eso, pero en fin, ya en cuanto lo tenga lo pruebe a más detalle, les estaré contando como fue mi experiencia y si al final vale la pena comprarlo o no, y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, recuerden también comentar que les pareció, si lo comprarían o si no, si se van por el Moto G6 Plus, o sea, ponganme aquí abajo en los comentarios lo que piensan y pues nada, recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí andamos bastante al pendiente y sin más que decir, yo me despido, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!